¿Qué es el parque? Quiero comentarles que en junio la Policía Nacional Civil cumple 25 años de ser, digamos, Policía Nacional Civil y nosotros creemos y le estamos apuntando a la institucionalidad. Eso quiere decir fortalecer el entrenamiento de ellos, el cumplimiento de la misión y la dignificación de la policía. Bueno, estamos también con el entrenamiento y capacitación, pues lamentablemente por temas de COVID y la masa que nosotros tenemos, se nos ha complicado. Sin embargo, ya a partir de COVID para acá hemos sacado ya dos promociones. Ahorita es la segunda promoción que la vamos a estar grabando el 16 de marzo.